Música Estamos en la UACM Casa Libertad señores Esta escuela empezó con dos aulas de lámina Empezó siendo prepa, preparatoria Tienen una historia muy larga de lucha y perseverancia Pues antes esto era una cárcel de mujeres Por allá estaban creo las aulas que eran de lámina, no recuerdo muy bien Qué bueno que se convirtió en una escuela preparatoria y universidad ahora Y que se le brinde la oportunidad a más personas de querer estudiar, superarse, ser profesionales Los puestos Música Vamos a echar unos tacos de birria Buenas tardes Buenas tardes Es que ya uno ya tiene sus hábitos Ya no acepta uno Se va a echar su consomé el Sergio La mejor birria de aquí de cárcel Ahí está Edgar no quiso, amasa al ratito Se va a echar puro taco Puro taco Sí, pero nunca nos detenemos aquí Siempre pasamos en putiza Aprovecho Terminamos señores de comer Pirria hidalguense señores Pura proteína Y sabroso Muchas gracias Hasta luego, gracias Música 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 Terminamos señores Seguimos aquí en ACM Casa Libertad En Iztapalapa En Iztapalapa, zona oriente Ya estamos descansando un rato Nos regalaron el delicioso ponche Tradición mexicano Y la tradición mexicana Está bien sabrosa Música 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 En Iztapalapa Música 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 nos ayuda muchísimo, porque es un trabajo pesado, pero que se hace con mucho gusto, finalmente vivimos para la música, hay muchos que ya viven de la música y también es muy bueno, pero nosotros seguimos en el camino, que es muy, es pesado, hay muchos obstáculos, pero echándole muchas ganas se sale adelante, y también con ayuda de muchas personas, Edgar siempre nos ha echado la mano desde hace muchos años, como ingeniero de audio, se arma su equipo este Edgar, lo trae a las tocadas, ese es un apoyo gigantesco señores, muy muy grande, entonces, gracias a todos los que nos apoyan en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en Reverb Nation, en Soundcloud, estamos casi en todas las redes sociales, ahí búsquenos, escuchen nuestra música, denle like a nuestra página, síganos, coméntenos, critiquenos, todo nos ayuda muchísimo, mucho, muchísimo, ya nos vamos, les mando un abrazo, y ahí la vemos señores, Gracias, gracias, hasta luego, Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ver el video.